Hola, ¿qué tal? Mira, esto es para el concurso de Missac. Ah, gracias. Que te vagi bien. Adiós. ¿Sí? Hola, soy del Vall. Sí. Missar 2016. Vale, gracias. Que te vagi bien. Nos vemos. Vale, adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tens la me contera? No. ¿Cuál? No la tengo. Yo creo que la he portada, ¿no? Tal vez se te ha olvidado el coche. Yo tengo todo. ¿Me puedes poner, si te plau? Sí, vas a buscar la laga, tú. Vale, mientras. Gracias. De nada. ¿Ya estás? Sí. Ponme una mica de la cama. No molta, eh? Tindràs posat abans. Puedes comprar una lava que se está acá. ¿A qué? No, no. Puedes comprar una lava para que se esté acá. Perfí. Me voy a comprar una lava para que se esté acá. Se va acá. Me voy a comprar una lava para que se esté acá. Ok. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. No, 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 no. No, 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 no. Algú m'ajuda? 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 ¡Suscríbete al canal!